Todos los podcasts espero que hayan sido de gran ayuda, espero que os hayan cargado las pilas lo suficiente como para daros cuenta de la importancia de cuidar el medio ambiente. Os he enseñado qué es el cambio climático, cómo nos afecta y sus posibles consecuencias, os he dado algunas opciones de lo que debemos hacer y cómo y cuándo aplicarlas. Os he mostrado diversas noticias que demuestran que es perfectamente posible el cambio y que únicamente depende de nuestras acciones diarias. Incluso nos hemos reído emocionado o preocupado con las noticias surgidas alrededor del mundo durante esta pandemia del COVID-19. Y quiero terminar esta serie diciéndoos, tomar acción. Tenéis las herramientas, el conocimiento y las capacidades suficientes para afrontar el problema. Ya habéis visto la realidad y cuanto antes cambiemos, antes mejorará nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Yo soy Guadix Rogel y te invito a ti que me estás escuchando, que eres una persona más en este mundo igual que yo, pero te diferencias de los demás en que tú tomarás la decisión correcta, la de salvar nuestro planeta. Ha sido un placer haber estado contigo durante estos podcasts. Ahora te toca aplicar lo aprendido. Buena suerte, guerrero. Te espero ver el día de mañana en un planeta limpio. Cuida al planeta porque te cuidarás a ti. Te veo en el futuro. Paz.